El show de Paco Godoy Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presenta El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana con la conducción de Paco Godoy Bienvenidos queridos amigos a su programa estelar El show de Paco Godoy desde la señal en vivo de Telesucesos Canal 29 para el Ecuador y el mundo entero Este programa se viste de gala con unos visitantes maravillosos Tenemos a la gran artista hoy por hoy considerada la mejor voz que tiene el Ecuador Natalie Palacios, su saludo para el público ¿Qué tal Paquito? Mi saludo cordial para todos quienes nos están mirando a través de la señal de Telesucesos Qué honor, qué gusto y qué alegría acompañarles en esta maravillosa mañana y compartirles un poquito pues de mí y de mi música también En este programa musical tenemos la grata sorpresa y damos la bienvenida a un distinguido artista, pintor ecuatoriano Catedrático de la Facultad de Arte de la gloriosa Universidad Central del Ecuador El maestro Carlos Revelo, su saludo a la audiencia Buenos días con todos, un gusto estar aquí representando a la Facultad de Arte de la Universidad Central Voy a tratar de hacer un retrato aquí a la famosa artista Natalie Espero que me vaya bien y buenos días con todos, un gusto Ese es el reto maravilloso que el maestro pintor Carlos Revelo nos presenta Durante el programa pintará a nuestra celebrada artista nacional Natalie Palacios Pero esta es una serenata en especial a ese ser sublime, la madre Queremos dedicarles una obra de un compositor inglés que se llama Paul Anka Esta obra la dicen my way o en español a mi manera Con ustedes, Natalie Palacios Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Seguí sin vacilar Logré abrazar Logré abrazar El mundo todo Y más Si mucho más Viví a mi modo Dolor Dolor No conocí Y recibí Compensaciones Mi plan Jamás falló Logré vencer Las decepciones Mi plan Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Si mucho más Viví a mi modo Todo Todo Esa fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me oculté Si me oculté Si me orrecí Lo que perdí No, no lloré porque viví, siempre viví a mi manera. No, no lloré porque viví, siempre viví, siempre viví, siempre viví, siempre viví. Sin vacilar, logré vencer las decepciones, jamás me arrepentí. Si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. Me pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir o hay que pasar, nada dejé por entregar. Porque viví, siempre viví, siempre viví a mi manera. Si hay que morir o hay que pasar. Y sobre todo, ¿en dónde nació? Claro que sí. Bueno, yo nací en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. Soy del austroecuatoriano, tengo 22 años de edad. Bueno, empecé en la música desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón, porque vengo de una familia de músicos, de una familia muy apasionada con el arte. Entonces, desde que recuerdo, siempre estuve cantando en fiestas familiares, en reuniones, hasta que pues a la edad de 7 años salí por primera vez a un escenario. Luego estuve cantando en varios concursos, en varios lugares, y a la edad de 11 años estuve en el programa Pequeños Gigantes. Después estudié también en el Conservatorio Nacional José María Rodríguez, de la ciudad de Cuenca. Y antes de que les siga contando más de su trayectoria, solo les quiero dar un inicio, ¿no? Nathalie Palacios acaba de venir de una gran gira por Norteamérica, por los Estados Unidos. Hay mucho que hablar de Nathalie Palacios, pero hay un oyente y un televidente que le escribe, dice que le gustan los tangos. ¿Le podría complacer con algún tango? Claro que sí, vamos a dedicarle el tango Malena. De ese gran compositor argentino, Lucio de Mare, con ustedes la voz de Nathalie Palacios, en vivo y en directo. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez ayer en infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuánto se pone triste con el alcohol? Malena tiene pena de bandoneón. Malena tiene pena de bandoneón, tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rubor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo, Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rubor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y cruzan los fantasmas de la canción. Malena canta el tango como ninguna malena tiene pena de bandoneón. Así estamos complaciendo a todos los amables televidentes que nos escriben, que nos llaman a este programa, el show de Paco Godoy, con la gran cantante ecuatoriana Natalie Palacio. Nos habíamos quedado que usted estudió en el Conservatorio José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca. Así es. Claro, como nació en Azogues, le quedaba muy cerca de Cuenca. ¿Qué recuerdos tiene? Cuénteles que además de cantar, toca el piano. Así es, en el conservatorio tuve la suerte de estudiar piano. Bueno, ahí estuve algunos años, aprendí teoría musical, técnica, y después ya seguí con mi vida artística, posteriormente le conocí al maestro Paco Godoy por cosas de la vida en un lugar que, bueno, en el oriente ecuatoriano. Y ahí pues tuve la oportunidad de venirme para acá, para Quito, gracias al maestro que me impulsó y me apoyó pues para que saliera adelante, para que viniera, y ahora me encuentro viviendo acá. Recientemente, como bien lo dijo usted, tuve la gran bendición y oportunidad de estar en los Estados Unidos. Perdón que le corte, pero también la gente quiere, nos acaban de siempre, nos informan que nos escriben, y dicen que felicitan que Natalie Palacios cante música de Ecuador, baladas y también música argentina como los tangos. Ya les va a contar de la gira de los Estados Unidos, pero le preguntan si usted canta también rumba flamenca, si canta flamenco. Ah, claro que sí, cantamos de todo un poco. Para complacerles les vamos a dedicar el toro y la luna. Bien amigos, claro que sí, desde el show internacional de Paco Godoy, desde la señal de telesucesos, contamos con la grata presencia del catedrático de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, maestro Carlos Revelo, quien está retratando en vivo y en directo a nuestra artista Natalie Palacios. El público ha solicitado una rumba flamenca, nos vamos para España, y nos dice la información que esto compuso Carlos Castellano. Esto se le llama el toro y la luna. La luna se está peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la jares contigo Cuando llega el alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiéndola al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Y es pintado de amacola y aceituna Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas y luceros Lo bañan de plata Y el torito que espera vio Y de casta valiente Abanico de colores Parecen sus patas Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas y luceros Lo bañan de plata Y el torito que espera vio Y de casta valiente Abanico de colores Parecen sus patas Abanico de colores Parecen sus patas Abanico de colores Parecen sus patas Regresamos en breve en el show de Paco Godoy Sigan con nosotros El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana Con la conducción de Paco Godoy Noticiero Telesucesos Una forma distinta de entregar la noticia Personajes de opinión calificados Para una audiencia calificada Martín Payares José Hernández Simón Espinosa Oscar Vela Hernán Pérez Luz Monseñor Julio Parrilla Talía Flores Roberto Aguilar Roberto Astiazu Miguel Rivadeneira Noticiero Telesucesos Telesucesos Siempre inédito Nuestro canal online A la vanguardia tecnológica 24 horas de programación continua A través de internet Telesucesos Internacional En el Ecuador y en el mundo Telesucesos Internacional Como nos sintoniza Ingresando a www.telesucesos.net Telesucesos Internacional Gladiadores de la Arena Gran estreno este sábado 13 de mayo a las 20 horas En el mejor programa de lucha libre ecuatoriano Realizado en las instalaciones de Arena Telesucesos Sintonice canal 29 UHF en señal abierta O ingrese a www.telesucesos.net A nivel mundial El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana Con la conducción de Paco Godoy Seguimos en su programa El show de Paco Godoy Desde la señal de Telesucesos Canal 29 En vivo y en directo Con invitados de lujo Nathalie Palacios La celebrada cantante ecuatoriana Y el gran pintor De la Facultad de Artes De la Universidad Central del Ecuador Maestro Carlos Revelo La gente está escribiendo Está felicitando ¿Qué les dice? Quiero agradecerles a todos ustedes Quienes están escribiendo Llamando, contactándose A través de la señal de Telesucesos Por estarnos acompañando también Y quiero en este En esta mañana Hacer un homenaje Al ser más sublime de la tierra A esas mujeres maravillosas Que están todos los días Pendientes pues de nosotras A las madres Quiero aprovechar también Para mandarle un saludo muy especial A mi mami Cecilia Luna Y a mis abuelitas Y a todas las madres Que nos están viendo A través de ¿Y dónde va a cantar El Día de la Madre? Para que les invite al público Claro que sí Este día sábado Vamos a estar Trece de mayo Vamos a estar En la Quinta Wimper Cantándoles a todas las madres En una escena show Va a estar hermoso Van a estar muchos Grandes artistas Estaremos junto al maestro Paco Godoy Así que les invitamos También a hacer parte Desde las diecinueve horas En la ciudad de Quito Cena show Como dice en la Quinta En la avenida de los Chiris Y Naciones Unidas Para las mamitas Una samba argentina Del compositor Lito Vallardo Mamá Vieja Cuando salí del vado No le dije adiós Con la mano Y se quedó Mamá Vieja Muy triste En la puerta El rancho Y se quedó Mamá Vieja Muy triste En la puerta El rancho Ella me dio el permiso Que yo pagué Con mil besos Y enderecé Por la senda Con mi bagaje De sueños Y enderecé Por la senda Con mi bagaje De sueños Mamá Vieja Mamá Vieja Yo le canto Desde aquí Esta samba Que una vez Le prometí Sambita Ser La primera Pa' que se acuerde De mí Sambita Es ser La primera Pa' que se acuerde De mí Segundita Aunque yo estoy muy lejos Desde el vado Donde he nacido Le juro Mi mamá Vieja Que yo de usted No me olvido Le juro Mi mamá Vieja Que yo de usted No me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella Me mira Y usted se fue Para el cielo Y mi alma Llora y suspira Y usted se fue Para el cielo Y mi alma Llora y suspira Mamá Vieja Yo le canto Desde aquí Esta samba Que una vez Le prometí Sambita Es ser La primera Pa' que se acuerde De mí Sambita Es ser La primera Pa' que se acuerde De mí Ese aplauso Para todas las mamitas Del Ecuador Y del mundo En el día De la madre El día sublime De este ser Que nos cobija Y que nos ha regalado La vida Queremos felicitar A Natalie Palacios Por darnos esta serenata Hay una pregunta Del público Que se viene Está grabando Algún video Cuénteles al público Claro que si Estamos grabando Próximamente Ya vamos a sacar Al público Un tema Justamente de la autoría Del maestro Paco Godoy Que se llama Chin Chin Brindo por la vida Que vamos a estrenarlo Y vamos a presentarlo Acá también Con ustedes Para que ya Tengan pues la premisa De lo que será este tema Y pronto estará ya El video musical Y seguiremos grabando Más temas Que espero presentarles Muy pronto Un homenaje Al idioma eterno Como lo es el amor Natalie Palacios Ha traído una copa Para brindar por la vida Para brindar por el amor Para brindar por la felicidad Por los años a tu lado Dice la canción Así que vamos a dedicarles A todas esas parejas Maravillosas De enamorados Chin Chin Brindo por la vida Brindo por la vida Las siemas de tus dedos Tú eres mi alegría Tus besos mi ilusión Tú enciendes Tú enciendes esa llama De amor y de pasión Yo vivo suspirando Yo vivo Aguilando lo bueno De tu amor Yo vivo Suspirando Yo vivo Aguilando Lo bueno De tu amor Chin 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 Brindo por los años A tu lado Chin Chin Brindo por la risa Y los cantares Chin Chin Brindo por las dichas Y los sueños Chin Chin Brindo los placeres Del amor Chin Chin Brindo por los años A tu lado Chin Chin Brindo por la risa Y los cantares Chin Chin Brindo por las dichas Y los sueños Chin Chin Brindo los placeres Del amor ¡Ay! ¡Y que vive el amor! Las yemas de tus dedos Me llenan de caricias Tú eres mi alegría Tus besos mi ilusión Tú enciendes esa llama De amor y de pasión Yo vivo suspirando Yo vivo Anhelando lo bueno De tu amor Yo vivo suspirando Yo vivo Anhelando Lo bueno De tu amor Dice Chin Chin Brindo por los años A tu lado Chin Chin Brindo por la risa Y los cantares Chin Chin Brindo Por las dichas Y los sueños Chin Chin Brindo los placeres Del amor Chin Chin Brindo por los años Aqui Pan Min Chin Chin Brindo por la risa Y los cantares Chin chin brindo por las dichas y los sueños Chin chin brindo los placeres del amor Aplausos para Natalie Palacios que está en vivo y en directo desde la señal de telesucesos en el show internacional de Paco Godoy Tenemos una visita grande, es una persona maravillosa que le doy la bienvenida el doctor Jimmy Ávila Arias, acérquese por favor un joven jurista de la República Ecuatoriana póngase en medio aquí de Paquito y de Natalie le damos la bienvenida por favor, salude a su público y preséntenos el libro que nos ha traído el doctor Jimmy Ávila el micrófono por favor Buenos días con la respetable teleaudiencia de telesucesos y también antes de iniciar quisiera agradecerle al maestro Paquito Godoy por brindarme este espacio para poder divulgar sobre mi libro La regulación jurídica del token La razón de ser de este libro Una pregunta nomás, ¿cuándo fue lanzado y en dónde? Ah claro, este libro fue lanzado a finales del mes de abril en la Casa Cultural Benjamín Carrión aquí en la ciudad de Quito Qué lindo, qué hermoso Y ahora sí cuénteles en resumen porque la gente quiere tener este libro ¿De qué se trata el libro? Claro, le comento era, mi libro trata sobre cómo se debe regular jurídicamente la emisión de los tokens dentro del blockchain pero desde una perspectiva del Ecuador obviamente desde el ordenamiento jurídico ecuatoriano también mi libro trae grandes novedades respecto a los procesos dinámicos y económicos que ahorita se encuentran implementados mediante la inteligencia artificial y también se implementan gracias a la tecnología del blockchain ¿Cuál es el mensaje que deja este libro para todos los televidentes? El mensaje que deja este libro es que los procesos económicos y como legales se están cambiando constantemente esto se debe gracias a la tecnología especialmente a la inteligencia artificial mediante el blockchain y lo que intenta el libro es dar o hacer un análisis de cómo se debería regular esto jurídicamente dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador Queridos amigos, quiero recordarles el libro se llama La regulación jurídica del token escrita por el doctor jurista de la república Jimmy Manolo Ávila Arias queremos también agradecer al Centro de Estudios Sociales de América Latina que fue la editorial que publicó este memorable libro y dónde puede conseguir la gente este libro Claro, justamente, se puede descargar gratuitamente mi libro en el sitio web de la editorial y también quisiera agradecerle también mucho a la editorial por el espacio que me brindó para publicar este libro también Queremos desearle al doctor Jimmy Ávila Arias que sigue escribiendo más libros y que siempre lo presentaremos en este programa cultural y musical y queremos ahora que le dedique a su mamita la siguiente melodía que va a entregar Nathalie Palacios Un mensaje para su madre, por favor, doctor Sí Mami querida, Normia Arias Gracias por ayudarme en todo y te deseo que pases un feliz Día de las Madres este domingo y que en casa te lo vamos a celebrar Igualmente también mando un saludo a todas esas madres que nos están viendo y antes de terminar, maestro Paquito, también le quiero agradecer de nuevo por este espacio que me ha brindado y también felicitarle a la cantante, a la bellísima Nathalie Palacios por su bella voz y al maestro pintor por su gran dibujo que está haciendo ahorita Muchas gracias con el público Hay una canción que la gente siempre dice de Julio Jaramillo y claro, fue un éxito de él, él lo cantó Para ti, madrecita pero les quiero contar que este vals, Para ti, madrecita fue letra y música de un riobambeño que se le llamó Sergio Bedoya tocaba la guitarra y le decían de apodo Cacaruco Bedoya Claro, cuando cantó Julio Jaramillo fue el propio Sergio Bedoya el que le acompañó con la guitarra Le vamos a pedir a Nathalie Palacios que nos dedique a todas las mamitas del Ecuador y del mundo Perdóname, madrecita Loco por un amor Me alejé de tu lado Madrecita querida, cuánto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que vertieron por darme mi existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tus oraciones me des tu bendición Para ustedes en su día Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tus oraciones me des tu bendición Yo sé que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tus oraciones me des tu bendición Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que en tus oraciones me des tu bendición Y que en tu herida se pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Aplausos para Natalie Palacios, la celebrada cantante ecuatoriana en esta serenata homenaje a la madre del Ecuador y del mundo a través de la señal de Telesucesos, show musical en vivo Regresamos luego de estos consejos comerciales, sigan con nosotros El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana con la conducción de Paco Godoy Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de internet, Telesucesos Internacional En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net Telesucesos Internacional Gladiadores de la Arena Gran estreno este sábado, 13 de mayo a las 20 horas en el mejor programa de lucha libre ecuatoriano realizado en las instalaciones de Arena Telesucesos Sintonice Canal 29 UHF en señal abierta o ingrese a www.telesucesos.net a nivel mundial El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana con la conducción de Paco Godoy Este es su programa, el show de Paco Godoy Desde Ecuador para el mundo, en vivo y en directo Telesucesos, Canal 29 ¿Cómo no agradecerle a Nathalie Palacios que ha venido a brindar esta serenata? Al ser más sublime de la tierra, la madre Gracias por los mensajes, por las llamadas Todas son felicitaciones y todo es cariño Qué hermoso también, la gente felicita a nuestro querido maestro que es catedrático de la Facultad de Arte de la gloriosa Universidad Central del Ecuador Carlos Revelo Como no agradecerle y felicitarle Está haciendo una obra de arte en vivo y en un tiempo récord Más adelante él también nos dará sus redes sociales nos dará a conocer Pero justamente Nathalie Palacios Si la gente le quiere contratar, ¿cómo la encuentra? Claro, me encuentran en todas las redes sociales como Nathalie Palacios En Instagram como Nathalie Palacios Luna Y bueno, en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok Entonces estoy como Nathalie Palacios Y ahí pueden encontrar más música para ustedes También me pueden contactar al número telefónico 0995-486666 Y pues estamos a las órdenes para ustedes y disponibles para cualquier ocasión Las mamitas que están mirando el programa suspiran mirando la luna y se recuerdan al trío Los Panchos Para las mamitas que son de esa bella época romántica y bella época de oro ¿Quieren escuchar algo de Los Panchos? ¿Qué les dice a las mamitas? Con mucho gusto les vamos a complacer un hermoso bolero que se titula Sinti Y es una canción mexicana Miren ustedes, Nathalie Palacios canta todo tipo de música lo que el público solicite Sinti es del gran compositor y autor mexicano Pepe Guizar Que vive el Día de las Madres ¡Viva! Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la lleves por fin Sin ti Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar En los Estados Unidos ¿Qué pasó? ¿Dónde actuó? Cuéntale al público todo Claro, fue una experiencia maravillosa Tuvimos la oportunidad De estar cantando junto A la Orquesta Sinfónica de Norwalk De Intempo En Stanford, en Connecticut En el City Hall Bueno, la gente nos recibió muy lindo Fue un concierto de música De República Dominicana Una experiencia maravillosa Porque compartimos con más músicos Con otra cultura Y pues a la gente le gustó mucho Y quiero agradecer también a Intempo A La Voz Hispana de Conérico También que me ayudó a llegar hasta ahí Al programa en vivo con Mari Carmen Y a Mari Carmen Godoy Que fueron personas claves A Anchi y Durel Que me ayudaron pues Para que este concierto Y este sueño se haga realidad Muy emocionados de escuchar Todas las declaraciones de Natalie Palacios Y también en este momento Quisiera dar un crédito maravilloso Desde la Facultad de Arte De la Universidad Central del Ecuador Al maestro Carlos Revelo Que está haciendo su obra de arte En homenaje en vida A Natalie Palacios ¿Por qué decía en homenaje en vida? Porque a veces es común Escuchar que le hacen los homenajes Cuando ya muere el artista Pero qué mejor Ahora que está en la flor De la carrera artística Natalie Palacios También es importante poder Fraternizar las artes Ese es el objetivo del programa El show de Paco Godoy Aquí tiene que ser un espacio Para la música Para el ballet Para las letras Y por supuesto Para la pintura En los siguientes programas Iremos incorporando Todas las disciplinas Del divino arte De la música En este momento Hay una petición Y una llamada Del manso Y caudaloso Río Guayas Saludemos al puerto principal Porque piden una obra Del gran Carlos Silva Pareja Ese gran compositor Que dio lustre A la música ecuatoriana Su saludo Para Guayaquil Natalie Palacios Claro Saludamos a toda la gente Del hermoso Guayas De Guayaquil Y bueno De todo el Ecuador Que están sintonizando Este hermoso programa A usted le gusta mucho Guayaquil Claro que sí Una ciudad hermosa Maravillosa ¿Cuántas veces actuado Está en Guayaquil? Uy Algunas ya ¿Cuál es la ciudad Que más le gusta del Ecuador? Bueno Es que todo el Ecuador Es hermoso Es una pregunta difícil Difícil Pero sí Me gusta mucho Quito Me gusta Guayaquil Me gusta Cuenca Y por supuesto Mi Azogues también Y nos están mirando En Azogues Sobre todo Don Aníbal Peñefiel También le saludamos Claro También le mandamos Saludos Y agradecimientos ¿Cómo es el nombre Completo del maestro Aníbal? Julio Aníbal Peñefiel Un saludo para él Que está replicando Esta señal Desde la ciudad De Azogues La señora Cecilia Nieves También un saludo Bueno Este es un programa De música Y nos han pedido Desde Guayaquil De Carlos Silva Pareja Esta canción hermosa En ritmo de Pasilio Lirios Marchitos Con ustedes Natalie Palacios Bellas historias De un amor Que se ha ido Recuerdos de mujeres Que me amaron Labios que apasionados Me besaron Todo lo cubre El mando del olvido Labios llenos De fuego Y de dulzura Manos lineales Blancas Es cual hermiño Ojos que me miraron Con cariño En horas de Deleite Y de ventura Y que vive El Ecuador Todo lejos Está Nada Ha quedado De ese Dichoso Tiempo Aquel Pasado Sepulto En sus Escombros Sin sus Ruinas Hasta El Casado Contigo Un día Gozamos Del amor Querida Mía No han Vuelto A visitar Las Golondrinas Mía Mía Se Se Vuelto En sus Escombros Sin sus Ruinas Hasta La Casa La Gozamos El amor Querida Mía No han Vuelto A visitar Las Golondrinas Aplausos Aplausos para Natalie Palacios Le dicen el gorrión del Ecuador Ella está presente en esta serenata musical en homenaje a las madres Mamitas reciban todo el cariño desde el show de Paco Godoy a través de la señal de telesucesos Estamos muy emocionados de brindarles una serenata musical También las mamitas son alegres También les gusta bailar Y por eso me hacen una pregunta Que en música bailable ¿Qué estilos nomás usted canta? Cantamos de todo y para toda clase de público Cantamos pues música ecuatoriana Cumbia Merengue Salsa Todo lo que a ustedes les guste Así que siempre estamos para complacerles Miren que maravilla Sí porque ya la gente está llamando Está pidiendo canciones Por ejemplo Ese famoso éxito que está de moda Nunca es suficiente Y también compuesto por su tocaya Natalia Lafourcade Mira esta gran mexicana Natalie Palacios canta con honor Con orgullo La música del Ecuador Pero también la música del mundo Porque bien dice el dicho El arte no conoce fronteras Yo me siento emocionado Estar en medio de tantas personalidades De la cultura en esta mañana En este programa Y también saber que ya se acerca el día de la madre Al maestro Carlos Revelo Mi eterna gratitud Por darse su tiempo Para retratar a la maestra Natalie Palacios Él es de la Facultad de Arte De la gloriosa Universidad Central del Ecuador Y yo quisiera darle la palabra Al maestro Carlos Revelo Para que nos diga ¿Cómo se ha sentido en el programa? No, muy bonito Escuchando esta linda voz Y aquí entre músicos Y en el mundo del arte Y que me hayan permitido Les agradezco también Haber hecho un estudio Un dibujo de Natalie Lo mejor de la vida Es que usted es ecuatoriano ¿En qué ciudad nació? En Quito ¿En qué escuela y colegio estudió? Bueno, estudié en varios colegios Uno particular Uno fiscal De ahí ingresé a la Facultad de Artes De aquí De la Universidad Central Ahora soy docente de ahí Y doy la Catedra de Pintura Dibujo De todos los recuerdos Que tiene en su vida ¿Alguno que quiera compartir Con el público De tantas vivencias Exposiciones Cuadros Pinturas En ese andar Ir y venir de la vida? Bueno El haber estado aquí En la pintura En el arte Me ha permitido viajar Y lo más bonito ¿Por dónde no más ha viajado, maestro? He estado por Estados Unidos España, básicamente Gracias a esto Logré conocer por un amigo Ciudades que nunca pensé Como Las Vegas Los Ángeles Estuve en Miami un año Estaba en España Y lo que iba a decir O sea, el arte me ha llevado A visitar museos increíbles Como el de Salvador Dalí En Figueras El Prado O sea, he visto cosas Maravillosas por el arte Usted estuvo en el Museo del Prado En Madrid, España Sí ¿Qué fue la obra que más me impresionó? Seguramente de Velázquez Lo que más me gustó de Velázquez Los retratos de Velázquez De Goya Las Meninas Qué lindo Yo estuve el honor De estar ahí en el Prado Mire usted Sí Y también tuve el honor De estar en París En el Ubre Mirando la Yoconda De Leonardo da Vinci Y yo no conozco todavía A Francia Pero muy pronto Espero que este año Yo una vez entrevistaba A un pintor Y él me decía Yo estaba en Machacha En Sangolquín Estaba en Pinta Vea, qué bonito Pero usted en cambio Ya ha recorrido Europa Y América Y eso es motivo de aplaudirle No, gracias Bueno Estamos muy complacidos De su presencia Y como bueno El tiempo en televisión También apremia En Contados Minutos El maestro Carlos Revelo ¿Cómo le encuentran En las redes a usted? Bueno, en Instagram Está mi nombre Carlos Revelo En Facebook ¿Alguna foto en especial? ¿Algún perfil? Y un retrato Una pintura Básicamente Sí, un autorretrato Ah, está pintado usted Qué bien Qué lindo Sí, es fácil Lo en la Facultad de Artes Claro O algún teléfono 097-927-9248-000 A las órdenes Claro que sí Para que se manden A retratar Queridos amigos Y bueno Para este Día de la Madre Las serenatas Para la mamita El ser más sublime de la tierra Con Natalie Palacios ¿A dónde le encuentran Natalie? Como bien lo dije antes En todas las redes sociales Me encuentran como Natalie Palacios Con T-H-I-Y Y al número telefónico 09-95-48-66-66 En este momento El maestro Carlos Revelo Realiza la entrega formal Para la historia Y para siempre Para que guarden su corazón En su mente Y en el museo Casa Natalie Palacios El retrato del maestro Carlos Revelo Con unas palabritas suyas Las crenazcas del corazón No, para mí Ha sido un gusto Haberte retratado Fue un poquito Un reto Porque Siempre cuando las personas Están moviendo Es como Un poquito más difícil Pero Te felicito Te deseo los mejores éxitos Tienes una linda voz Y que siga en el arte ¿No? Y le va a llevar también A dar una serenata A su madre ¿No? A Natalie Palacios Claro que sí ¿Cómo se llama su mamita maestro? No, lamentablemente Mi madre falleció Ah, falleció Bueno, a las otras mamitas Claro Claro que sí Sí, agradezco mucho Al maestro Carlos Revelo Ha sido Realmente un honor Que me haya podido Reciba de nada Que esté aquí Espero que te haya gustado Te guste Y lo voy a tener En un lugar muy especial Cuídale mucho Lo voy a cuidar Y lo tengo Un gran recuerdo Muchas gracias maestro Le felicito por su arte maravilla Muchas gracias a ti también El show de Paco Godoy Desde la señal de Telesucesos Canal 29 En este momento presenta Para poner a bailar A todas las mamitas Del Ecuador y el mundo Con nuestra invitada de honor Natalie Palacios Esta cantante joven De 22 años de edad Nacida en Azogues Provincia del Cañar En el austro ecuatoriano Pero ya radicada En la ciudad de Quito Se despide de ustedes Interpretando Nunca es suficiente Que vive el día de la madre Que viva Para que lo doce Y para que baile También allá no se encuentre Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero Más de ti Yo quisiera hacerte Más feliz Hoy mañana Siempre hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Dice Y tú te vas Ojalá enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional 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 Y tú te vas Jogando a enamorar Te enredas Por las noches Siente historias Que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar Para toda la gente Que nos ha sintonizado Muchísimas gracias Las opiniones perdidas En este espacio En la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Tres sucesos Canal 29 UHF Presentó El show De Paco Godoy Dedicado para toda La familia ecuatoriana Con la conducción De Paco Godoy